Música Pues nosotros como somos hermanas, pues queríamos hacerlo juntas y decidimos ir a una actividad que tenía mi prima, que era para darle de comer a los diambulantes en un parquecito que queda frente al Salvation Army en el pueblo. Pues allí ayudamos a dar de comer, también recortamos, también muchas personas llevaron la ropa que no utilizan y ropa para donarla y también cantamos con ellos, oramos y escuchamos sus historias. Fue una experiencia muy bonita, me gustó mucho porque a veces uno se queja de que no tenemos muchas cosas y al ver la relación de ellos, al tú brindarle la comida, se sentían muy contentos. Muchos decían, ah, me puedes servir un poquito más, porque está, para comérmela ahorita, porque tenemos que esperar otra vez que nos hagan una actividad como esta. A veces se me resaltaban las lágrimas porque ellos se ponían bien contentos. Al escuchar sus historias me encantó mucho y pues nos invitaron otra vez para hacerlo y nos vamos a intentar ir otra vez. Fue muy bonito. La verdad que palabras no caben para explicar lo agradecida que estoy de haber tenido esta experiencia debido a que fue algo, como fue tan distinto, porque realmente nunca habíamos ido a un sitio así, fue tan distinto ver cómo ellos se alegraban tanto al vernos y al recibirnos y nosotros escuchar sus historias y atenderlos y darles nuestro amor. Ellos de verdad que se veían bien agradecidos y la próxima vez que, como ella dijo, nos invitaron otra vez, la próxima vez de verdad que vamos otra vez y vamos a seguir ayudándolos porque la verdad, la verdad que fue una experiencia inigualable. Pues aprendí a ser más agradecida con lo poco que tengo, porque ya que ellos no tienen mucho y tenemos que valorar eso, pues me sentí también orgullosa. Sí, tuvo que ver mucho porque ella nos enseñó mucho de los valores, los valores que uno tiene personal y ayudar al prójimo, ser agradecido. Sí, tuvo que ver mucho con ellos, con la clase. Pienso lo mismo porque, pues como dijo ella, ya ella nos había enseñado sobre los valores y que hoy en día se están perdiendo mucho esos valores y los estudiantes o se están yendo del país, no están trabajando, no están haciendo nada realmente, no están valorándose y tampoco están tomando los valores, no se respetan, no están ayudando, exacto, no están ayudando. Y esto fue una experiencia que, pues, ella no, o sea, tenemos la dicha de haberlo tenido y gracias a Dios, pues, estamos aquí, lo hicimos y sí. Les recomiendo a todo el mundo, ¿verdad?, que tengan esa oportunidad al menos alguna vez en su vida para que vean y de verdad sientan cómo es, porque de verdad que palabras no pueden explicarlo. Exacto. Pues que todo el mundo tenga alguna oportunidad para poder ayudar a los demás, porque en verdad, en verdad te cambia tu vida, te impacta mucho, te sientes hasta mejor. Que hagan algo para los demás y sentirán lo mismo que sentimos nosotros. Nosotros estuvimos participando en la Casa Ana Medina, que se dedica a darle albergue a las mujeres maltratadas y ayudarlas. Y ellos tienen un proyecto, se llama Morquesana, que se dedica a darle comida a los deambulantes, ropa y darle atención médica y diferentes ayudas, pues, que ellos necesiten en el momento. Fue una experiencia satisfactoria. No es la primera vez que he participado en este tipo de proyectos. Y en realidad siempre me ha gustado ayudar, darle a la mano a esa persona que necesite. Y pues, en realidad el proyecto, pues, para mí fue excelente, porque ayuda y exhorta a los demás estudiantes a que participen de este tipo de actividades, lo cual es muy bueno para la vida personal de uno, porque en verdad uno se siente muy bien después cuando uno ve la cara de alegría de esas personas a las que uno le da la mano. Y pues, satisfactorio, fue un proyecto muy satisfactorio. Para mí fue la primera vez participar en este proyecto, fue algo nuevo para mí. Fue muy gratificante haberle ayudado a estas personas que en verdad lo necesitan y son personas que necesitan todo el amor y cariño, necesitan todo para seguir hacia adelante y visitándolos, pues, puede alegrarle el día a esas personas. Uno a veces se encuentra en problemas, pero no te das cuenta de que hay personas que están pasando por problemas más grandes que los tuyos. Y pues, darle la mano a los deambulantes, ver su cara de satisfacción, de ver que tienen alguien que los comprende, que los escucha, que les da una mano amiga, pues, es una satisfacción inmensa. Y pues, siempre me ha servido el aprendizaje para seguir creciendo personalmente en la vida. Aprendí que esas personas son igual que yo, como mi compañero y como yo, son personas que necesitan ayuda, a lo mejor esas personas tocaron fondo y necesitan mucha cooperación de otras personas y de la institución para que echen hacia adelante. Aprendí que, pues, los modelos éticos que nos dio la profesora se implementan con este tipo de trabajo. Sobre los valores aprendidos en clase y que pudimos poner en práctica, uno de ellos sería la comprensión, comprender que aunque ellos son, pues, viven en la calle, pues, son personas normales como nosotros y que necesitan esa mano amiga. Y aceptar de que, pues, en algún momento u otro nosotros podríamos estar pasando por el mismo, por el mismo pesar, la misma situación que ellos están pasando actualmente. Y, pues, que debemos, aunque sea un poco, pues, darles esa ayuda que ellos necesitan, ese cariño, escucharlos, hablar con ellos, saludarlos cuando uno los ve en la calle. Que eso puede, en realidad, puede causar, este, o puede hacer una diferencia en su día. Y, pues, sí, la profesora en la clase de ética nos enseñó lo que es la sociología, que es un conjunto de valores en los cuales podemos, que son los más importantes y podemos aplicar en la clase de ética. Aplicamos en este trabajo el valor de la comprensión y el valor vital, que sería mantener la salud de estas personas y ayudarlos en todo lo que necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!